La estrategia regional de desarrollo es una planificación de mediano y largo plazo que busca de manera participativa identificar cuáles son los elementos más importantes que tiene la región, ya sea en lo económico, en lo industrial o comercial, también en lo social, y poner énfasis en las grandes inversiones que con los fondos públicos de la región deban priorizarse. Parecido sucede con los puntos más débiles que tenemos como región, ya sea desde las debilidades de las comunas o sus habitantes. Entonces, se hace un plan que potencie todo aquello que está requiriendo un mayor esfuerzo y más atención. Tres ejes y seis lineamientos tiene la estrategia regional de desarrollo de nuestra región en la actualidad y está vigente hasta el 2028. El eje número dos se denomina desarrollo económico y capital humano y tiene a su vez dos lineamientos. El primero retrata la consolidación en la región de un sistema educativo que permita avanzar hacia la formación del capital humano innovador y orientado al ámbito productivo, pero también al desarrollo integral de las personas. Por su parte, el segundo alineamiento de este eje número dos es aumentar el dinamismo de la economía promoviendo la diversificación y la sustentabilidad de la producción. En otras palabras, en este eje número dos se busca la diversificación de la economía a través de agregar valor a las actividades productivas principales y fortalecer la formación del capital humano y fortalecer la formación del capital humano. Sin embargo, si revisamos las tasas de desempleo de Ñuble, no solo constataremos que se mantiene alrededor del 10%, sino que además sigue siendo una de las dos regiones con más cesantía del país. Otro dato es que la ejecución presupuestaria del gobierno regional de Ñuble al 22 de septiembre era de un 40%, es decir, al mes 10 del año aún no se ha logrado cumplir con la mitad del gasto presupuestario que está considerado para el 2023. Siendo este el panorama y las expectativas de la estrategia regional, creo que solo es posible el logro de estas buenas intenciones en la medida que se articule una alianza público-privada que se haga parte del impulso y la transformación productiva de la región. Por supuesto, todo esto en conjunto con la academia, porque considero que son ellos quienes tienen los tiempos y los recursos para la modelación y el diseño de las fórmulas que sean más adecuadas considerando los sectores económicos que tienen mayor preponderancia en Ñuble, sumado a las características particulares de la región y, por supuesto, en función de las vocaciones productivas que tiene cada uno de los territorios. Hay varios ejemplos, libros, sugerencias metodológicas de la CEPAL de Naciones Unidas y del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, entre otros, que orientan el éxito de las estrategias de desarrollo de los territorios cuando éstas se formulan e implementan en armonía con los diversos actores que forman esta escena. No es posible la implantación de un plan de iniciativa pública si no es con la colaboración y acuerdos de quienes son los afectados o beneficiados. Asimismo, el crecimiento económico y la generación de fruto solo puede estar vinculado al motor del trabajo, que son los trabajadores. Y sus fortalezas se podrán otorgar como valor agregado a los productos y a los servicios de la región siempre y cuando los trabajadores estén altamente calificados. Es decir, aquí hay una gran responsabilidad del sistema educativo tanto en la formación técnica como en la educación superior. Y, por supuesto, respecto de qué profesionales se forman en Ñuble. Como puede notarse, se trata de un círculo virtuoso de recursos del Estado, generación de oportunidades, desarrollo armónico y bienestar generalizado. No es arte de magia, por supuesto, pero sí en el trabajo, trabajo consciente y colaborativo.